Gracias, buenos días, gracias por asistir, gracias por cubrir esto. No solo es un tema de la Asamblea, esto es un tema por los niños panameños. La Comisión de Asuntos de la Mujer, aquí pueden observar a diputadas de distintas bancadas, todas solidarizadas por el tema de la niñez, donde se ha entregado de manera íntegra el informe de esta subcomisión que adelantó gestiones debido a las denuncias por posibles abusos a menores de edad en los centros de albergues que estaban bajo la responsabilidad del CENIAC. El procurador conversó con nosotras, nos atendió personalmente y se compromete a llevar de una manera expedita, con celeridad, este proceso.